si se crea un personaje ficticio que aparentemente existe al cual le decimos yo y toda la creación funciona así porque lo que observamos alrededor es eso mismo todos los personajes aparentes dicen soy real soy yo eso genera una contraposición de intereses de perspectivas de conflictos de necesidades de mecanismos de defensa para protegerse de ese otro yo de esa otra alma que habita un cuerpo que es mala y me quiere dañar necesito mis mecanismos psicológicos para protegerme para protegerme también de las cosas que pasan en la vida la muerte la muerte la desilusión necesito los mecanismos como la negación quiero negar la realidad porque la realidad me duele mucho porque a este personaje aparente que parece que justamente parece que existe le duele entonces esto es el principio también de todas las guerras la creencia que todo está separado y si todo está separado tenemos más de 8 mil millones de personas en el mundo cada uno con sus intereses que se juntan que se unen y forman comunidades pueblos naciones países la suma de intereses se genera estas estructuras que entre sí entran en conflicto en guerra a nivel familiar se dan también esas guerras o no es natural el conflicto es natural la guerra es natural los mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos y también es natural también los grandes actos de empatía de amor porque no es que estoy hablando solo de lo que llamamos negativo o si no también hablo de las cosas luminosas la empatía el amor pero todo es el juego de la dualidad en donde parece que acontece todos estos conflictos pero no acontece nada es como un hombre que una vez me dijo estoy apurado estoy muy apurado y le digo por qué no para llegar al mismo lugar de siempre pero tengo que llegar tengo que llegar porque qué pasa en ese lugar no nada lo de todos los días esto es lo mismo nada no pasa nada pero estamos apurados por llegar por llegar a dónde al mismo lugar de todos los días donde nos contamos las mismas historias no no pero si llego temprano pasa esto si llego tarde pasa lo otro es todo parte del cuento y por supuesto digo por supuesto porque es lo que me pasa a mí a veces nos gana el personaje lo vivimos como algo real entramos en guerra, en conflicto hay una lucha de intereses fricciones con otros seres humanos por una cosa a la otra interacción amorosa, luminosa, amistosa hay de todo cuando uno se cree el personaje de pronto uno hace así y se da cuenta que no hay uno que hace así y que todo es un sueño un sueño que sueña la divinidad que es todo que no es personal que no existe ninguna conciencia personal en todo caso la divinidad es amor o energía o conciencia universal pero no existe ninguna cosa llamada personal o sea, sí, llamada sí podemos llamar de mil maneras desde nuestro discurso dual pero ninguna cosa en sí tiene identidad no existe la identidad no existe la identidad existe como algo aparente yo soy esto hoy y lucho por llevar adelante estos sueños manifestarlos hacer esto lo otro y cuando uno camina por el cementerio ve todas las tumbas y dónde están esas personas dónde están sus sueños dónde están sus posesiones su dinero su cuerpo dónde está no está en ningún lado no vino de ningún lado ni siquiera existió no va a ningún lado pero ahí cuando camina uno entre los muertos creo que se puede ver con más tranquilidad todo es vanidad vanidad de vanidades todo es vanidad pero a mí me pasa que a veces juego el juego de creer que soy no a ustedes no les pasa lo mismo no 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 no